Mi amor, ¿cómo te ve en el rancho? Pues hay de todo. Ahorita, como ya empezó la sequía, hasta las vacas ya se me empiezan a baquear, ya entonces me murieron. Ah, caray. Hay de todo, no creas. El tiempo pasado de las aguas, pues todo estaba bien, pero ahorita, ya los cruzos van para abajo. Y las pérdidas, ¿verdad? Y como ahí, ¿qué se podría hacer? Pues, ¿qué se podría hacer? Por seguir luchando hasta que vengan las aguas, ya menos. Pues sí, seguir luchando, ¿verdad? Para tener los animalitos. Sí, porque hay de cuenta que ahorita, en aquel tiempo tuve un beneficio, la leche. Ahorita, hay que estar gastando la pastura y todo eso. Ah, pues sí. Se pone ahorita un poco difícil. Sí, claro. Pero es un tiempo corto, ya menos entran las aguas y vamos a ver si nos vamos a emparejar. Primeramente Dios, amor. Yo ya dijeron que me llevan a las vaquillas y medias. Ah, ¿sí? Unas días, si Dios quede a mí. Ah, y nos vamos a poner en arte. Claro que el Señor no nos falle. No, primeramente Dios que no nos falle, ¿verdad? Sí, eso son las esperanzas. Sí, sí, vas a ver. Entonces, pues vamos a emparejar las pérdidas. Y hay que echarle ganas. Así es. Sí, sí, claro. Entonces, ¿y a ti cómo te ha ido aquí? Pues, ay, con los niños el que hacer, lo mismo, cuando son. El mismo el que hacer. Yo no podía asistir aquí en la casa y ahora estoy con el pendiente ya. Sí, ya sé, te la pasas todo el día ya en los animales. Y ya no sé de qué hacer si la esposa o la patria. Pues mira, corazón, a echarle ganas con lo que se pueda. Y si es, es este, por nuestro bien en que estés allá, qué bueno. Báilas, amigo. Báilas. ¿Cómo te ha ido aquí con tu mamá? ¿Cómo nos ha tratado? Bien. ¿Bien? Bien. Yo también, ¿sí? ¿A los dos, pues? Espíjate, ya que estoy echando dos el día de... Porque no lo necesito. ¿Tú suberte? Eso, el gusto es mío. ¿Qué amigo de nuevo? Pues fícame. Pues, ¿qué te diré? Pues ya ves que siempre he sido muy inquieto. Y... Pues me encantan las... Acciones. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Hay un pinche viejo que me cae gordo. Ah, cabrón. ¿Y eso por qué o qué que te hizo el cabrón? Pues no, nomás me cae gordo al verlo. ¿Nomás al verlo? Sí, es que hay gente que me cae gorda y... Me da tizia. Qué bueno ser tu amigo, si no, imagínate, cabrón. No, pero tú tienes carisma. Contigo no hay pedo. Bueno, y platica. ¿Tienes que ser o qué? Pues es que cada vez que paso lo veo. Y siento que las tripas me rechina. No sé si es de envidia o coraje. ¿Pero envidia por qué? Pues tiene que haber una razón, hombre. Pues a ver, dime la neta. El rancho es más grande que el mío. Y además es tierra fértil. Y qué pinche suerte tiene el cabrón. Hombre, pero pues... Pues si Dios así lo dispuso, pues hay que aceptarlo, hombre. A mí todavía andas con Dios. Además, ya ves que mi pinche tierra es pura pinche piedra y pura barranca. No se da ni madres, ni pastura para las vacas. Pues sí, también jodido tu pinche terreno, pues sí. Ya ves, hasta tú lo dices. ¿Tú crees que no me de coraje y tiria de ese señor? Que saca buenas cosechas. Unas pinches mazorconas así. Que ya las quisiera yo para mi ganada. Fíjate a ti cómo te humilló. De no querer pasarte el agua. Sí, se pasó, cabrón. Oye, ¿y qué? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres que hagamos? Pues yo pienso que tenemos que hacer algo. Y ese algo... Pienso que... Buscar la manera. Que quiero decirme a burlar de él. Burlarme a su pinche cara. Ah, cabrón, yo te estoy entendiendo. Pues cuando quieras, yo te acompaño. Y me gustaría verlo sufrir. Ya que sufra lo que yo sufro. No, para que sienta el cabrón lo que nos hizo. Para que nos hiciera el agua. ¿Entonces qué? ¿Estás conmigo? Sí, claro que sí. Ya está toda madre, vámonos. Ya está toda madre, vámonos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno que viniste a visitarme. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Sí, qué bueno. Me da gusto que vengan a visitarnos. De verdad. Tendremos ganas de venir. Qué bueno. Qué bueno que se decidieron. Porque siempre me hacen creer. Vamos a ir, vamos a ir. No vienen. Qué bueno que hoy se decidieron. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad amor? Sí. ¿Cómo ves? Mis hermanas que vinieron a visitarme. ¿Eh? Sí. Disculpenlo. Es que está algo cansado por los... Sí, el trabajo. Sí, por el trabajo y los animales, ¿eh? Pero sí nos da gusto que vengan. ¿Eh? Bueno, pues que nos molesta por venir a ver a nuestra hermana. Sí. No, no, no. No se molesta. ¿Verdad que no te molestas, amor? No. Es que, pues, está algo cansado, pero no, no. Sí nos gusta que vengan. Claro. Ay, hermana, ¿qué me rejiste? Dijiste que me ibas a traer agua para ti. Trajimos una olla de tamales. No me digas. ¡Ay, qué rico! Ay, no, vamos a comer bien rico, ¿eh? Y los tamalitos. ¿También tamalitos sí trajiste? Sí. No, bien rico. A ver si les gustan también. ¿Delote? ¿Sí trajeron delote? Sí. Porque me gustan delote. Sí, son delote. Con su vasito de leche. Ah. ¿Verdad, corazón? ¿Vas a ir a ordeñar las vacas? No, pues ya fui. Ay, con leche. Me cuento una porque no me puedo encontrar. Uy, que la canción. Y me vine y dije, no, pues, la tomo voy y ya lo he hecho. Es que a veces se desbarrancan las vacas. Las vacas. Sí, se desbarrancan y se mueren, ¿verdad, corazón? Pero con un vasito de leche, con el tamalito, bien trajido. Y luego trajimos unos de dulce. Ah, ya. La carnita con chile. Hola, familia. ¿Qué tal? Pues que hay que lucharon para acá. Los andamos visitando a las serpientes. Con las serpientes. Oye. Se ve que están muy a gustito. Te veo la cara como que... Estás medio mensolaco. A mi cuñado. Vienos delante de los niños. Cállese. Y tú qué chingos te metes. No. Cállese. Y tú por qué te escondes en las faldas de las viejas. Pero de que no tengo de que esconderme. Lo que tú no sabes es que vengo a reírme en tus bigotes. Y qué crees, me caes gordo. Jajajaja Mira que cara pones ¡El gordo! Calme ese cató ¡Espérame! ¡Cóme los chingos! ¿Los chingaste? Nos está gozando ¿Pero entiendes ahora? ¿Dónde vas? ¡Adiós! 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 ¡Pobrecito mi papá! Jajaja Para ser grande y fuerte fui a buscar a esos malos ¿Qué es eso? Parece un niño ¿Qué está haciendo aquí solo? No hay nadie Está vivo Híjole, se está ardiendo en fiebre Me lo voy a llevar Ya me lo llevo a la casa Te vas a poner bien, hijo Yo no sé quién serán tus padres o por qué te encontré ahí Pero qué bueno que te encontré ¿Te imaginas? Si no paso, te tragan los coyotes O algún perro rabioso O el leoncillo del monte Ya se te está bajando con la agüita que te estoy poniendo aquí Bueno, pues si nadie te reclama Me quedo contigo Sí, eso voy a hacer Tampoco se lo voy a dar a cualquier pelado por ahí Nada de eso Ojalá y encuentre a tus padres Pero si no los encuentro Me quedo con este escuincle Para enseñarles a trabajar y que son hombres de bien Pobrecito Está feo, pero ¿qué hago? ¿Cómo te llamas? Juan ¿Y por qué llorabas? ¿Por qué? Porque no tengo papás ¿Cómo que no tienes papás? De bien adelante Yo voy a ser tu papá ¿Cómo ves? No llore No llore Siempre va a contar con el pollo No me llore O algún día vamos a encontrarlos a tus padres Ánimo Cuenta conmigo para todo A ver Una sonrisita Andele, mire qué bonito Así, así lo quiero ver Ándale pues, mirejo Entonces, de aquí en adelante Yo voy a ser su padre Yo voy a ver por usted Yo le voy a dar escuela Y todo lo que se pueda ¿Sí? ¿Estamos hechos? Ándale pues Yo le voy a enseñar a que sea un hombre trabajador Yo voy a ser como su papá y como su mamá ¿Sí? Lo voy a enseñar a sembrar Lo voy a enseñar a cuidar los animalitos Los puerquitos, las vacas Todo eso ¿Sí? Hasta sembrar con yunta de bueyes O de remudas ¿Cómo ve? ¿Está bien? Está bien Ándale pues Entonces, de aquí en adelante No quiero lloriqueos No quiero nada Hay que voltear a ver la vida Con la cara en alto ¿Sí? Ándale pues, Juan Entonces, así quedamos Y vamos a echarle ganas a los dos ¿Qué te parece? ¿Sí? Ándale pues, Juanito Entonces, nada de tristezas ya ¿Eh? Mañana mismo, si Dios quiere Nos vamos temprano A la labor Para empezar a mover la tierra ¿Qué te parece? ¿Sí? Ándale Pues ya, ya vaya a su camita Ahorita le llevo una cobija Para que se duerma ¿Eh? Sí, señor Ándale pues Pobre muchachito Me da lástima Pero Pues no encontré a sus padres Entonces, tengo que ayudar No es que lo deje Solo Como esa idea Que me la encontré en el monte Lo bueno fue que lo encontré Si no Pobrecito ¿Sabe qué sería? Que haya sido de él Más bien Bueno, pues ni modo Ya mañana Dios dirá Por lo pronto Quiero dormir ¿Qué es mi niño? De seguro va a estar teniendo Una pesadilla Y se acostó con botas Bueno, ya Ya se las quité Y lo voy a cobijar Porque a lo mejor tiene frío Ahí así Pobrecito Para el cielo Mira Fíjese como le hago yo Para que en un futuro Usted le haga igual Todo ese zapatito Que nada más que el Gitano Esto es para que usted Se ponga gusadito Cuando esté grande Usted lo haga Así mero Mijo ¿Se acuerda Que cuando estaba niño Yo le decía Cómo trabajara? Sí, papá Sí, me acuerdo Me da gusto Que ya esté grande Me voy a sentar un rato Para Está bien, mijo Que no sé No cabe duda, mijo ¿Se acuerda Cuando lo traía de niño Y le decía Cómo trabajara? Sí, papá Me costó un poquito De trabajo Pero he estado aprendiendo Y sigo aprendiendo Qué bueno Me da gusto Que haya visto El buen ejemplo Que yo le puse Gracias, papá Se lo agradezco mucho Que usted me ha Unidado Este Su amistad Su confianza Es mi mejor amigo A pesar que es mi padre Así es, mijo Oye, me siento muy orgulloso De usted, fíjese Porque Yo siento que Lo he hecho un hombre De bien Y eso es lo que me trae Satisfacción a mí Me acuerdo Desde aquella vez Que lo encontré Que Yo me prometí a mí mismo Hacer un hombre De bien de usted Y parece que lo he logrado Gracias, papá Yo no sé Qué hubiera pasado De mi vida Tal vez si no No lo hubiera encontrado Yo creo que ahorita Estuviera muerto Yo también pienso Lo mismo, fíjese Pero gracias a Dios Ese día Que me lo encontré De veras que Le doy gracias a Dios Por haberme lo encontrado Porque sí es cierto De lo contrario A lo mejor Usted ya no existiera Yo me quedé sin familia Y sí son Luego le contaré Un poco a poco Lo que sucedió conmigo Algo de lo que te acuerdes Porque estabas muy niño Pues sí Hay cosas que me acuerdo Y las tengo como si fuera Sido ayer Sí, así es Cuando son un niño Como que Su cerebro de uno Capta más cosas ¿Qué pasó, papá? ¿Qué tiene? Nada, mijo Hay veces que me entra la tristeza ¿Y por qué? Pues es que La verdad Me entra la tristeza Y la alegría también Por haberlo encontrado Ay, que me, papá Por eso lo quiero mucho Gracias, hijo Gracias Te lo agradezco Ay, papá Vamos a descansar Fue muy duro el trabajo Mucha friega Para el día de hoy Vámonos Vámonos, hijo Bueno Bueno, ¿y qué hacemos aquí, Juan? Pues que traje aquí Porque esos lugares Tienen muchos recuerdos Muchos recuerdos Pero pues es puro monte Sí, desde niño Es una larga historia Aquí, Quintal Bueno, ¿y de perdida Son recuerdos buenos O son recuerdos malos? La verdad Recuerdos muy malos Los tengo aquí presentes Como si hubiera sido ayer Sí, olvídate de eso No creo que valga la pena ¿O sí? Pues para mí Sí, vale mucho la pena Bueno Y si es tan fuerte Ese recuerdo Dime, ¿qué fue lo que te pasó? Olvídalo Disculpa que te Te traje aquí Nada más quería Preguntarte algo De lo que yo sentía De mi niñez Algo que yo Me vine aquí En mi corazón Ah, no te preocupes Yo vine Pero porque me invitaste Pero pues No me quieres decir ¿Qué clase de recuerdos son? Si son recuerdos Que te dañan Pues platícalos Y suéltalos Pues sí Me sentía solo Y tenía la necesidad De traerte Quería practicarte Pero no No me animo No animo Desde niño Nos hemos criado juntos Sí Mi tío Te ve como un hijo Y pues Yo no pienso Que haya algo tan grave Como para ocultarlo Así por nomás ¿Tú qué necesidad tienes Estar sufriendo con un recuerdo? Mejor cuéntalo Para que te desahogues Insisto Algún día tendrás que saberlo Pero por el momento Así me quedo con ese recuerdo Así me hace Me entristezo Ando con alegrías En ocasiones Estoy contento Porque A tu tío Lo he considerado Mi padre Sí Todavía recuerdo Aquel día Que llegó Contigo Te traían sus brazos Y pues dice Ahí le dijo A mi papá Que te encontré En el monte tirado Todo desmayado Incluso cuando yo desperté Lo vi Y me asusté Pensé que era Dije Será una persona mala Será una persona buena Tantas cosas que me han pasado Desde mi niñez Siempre me He tenido muchos temores Hay muchas cosas que Quisiera contarlas Pero no puedo soltarlas De aquí Ah canijo Pues yo digo una cosa El pecho de las personas No es bodega Y tiene que aprender A sacar esas cosas Que le estorban Porque si te hace daño Es algo de seguro Que te estorban Sí me estorban Pero no sé Cómo desecharlo Tú me dices Que platicando Pero son cosas Que se me hacen Muy difícil Recuerdos que Muy graves Muy graves Que hubieron Desde mi niñez Que no Las traigo Las traigo Quisiera Olvidar todo eso Pero hay Ciertas personas Que recuerdo Quisiera encontrarlas Me llené de rencores Quisiera platicarte algo Que tengo dentro de mí Quisiera saber 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 qué Qué pasó De esas personas Que nos hicieron Tanto daño Trato de calmarte Juan El día que te sientas Con el suficiente valor Para contarlo No dudes en decirme A mí o mi tío Que estamos Para escucharte Creo que ese día Tendrá que llegar En su momento Pero por lo pronto Si te has dado cuenta A veces me cierro En mi habitación Quiero estar solo Pues yo te aconsejo Que hables mejor De lo que sientes Porque el peor error Es cerrarse en sí mismo Y vámonos a descansar Que ya es demasiado tarde Claro Para trabajar Sí Sí ¿No te has cortado? Bien Ah, por favor Aquí para adelante Te va a pasar mejor Tienes que trabajar Tienes que estudiar Para que llegue Llegar a ser grande ¿Sí? Sí ¿Qué te gustaría Ser grande? Ya estudiando Música Música Ah, qué bueno Te asombrero traes Ya te veré Ya grande Por ahí tocando Te vamos a contratar ¿Verdad? ¿Eh? Para que le haya Ser músico Lo vamos a ver Lo cagaré No pierdo la esperanza Mientras tanto Tienes que trabajar Por ahí lo que se pueda Luego estudiar Además no le hago buen ir No le vayas No te va a hacer La pinta como muchos Si has visto muchos Que no van a la escuela Se la pasan por ahí Y van a ir a la mamá Sí, van a la escuela Y no van a la escuela Pero ahí que se friega Pues ellos Así tú Échale ganas Mándote a hacer tus tareas Mándate un tempranito Que te despeje la memoria Lo que más es que Se quedan dormidos Para las 12 del día Si ganas tienen de estudiar Si has visto muchos muchachos Que andan por ahí Por la calle nomás Con las sorteritas Y rayando las paredes Ahora sabes que no sirven para nada Al contrario El día de mañana te perjudican Y tú no seas de esos Tú vas a ser un niño estudioso Vas a estudiar Vas a aprender tu conjunto Y si tú eres el mayor integrante Del conjunto Vas a ser el Como le dicen El conjunto mayor Se puede decir El representante Quiero decir Vas a ser representante Del grupo Entonces tú vas a tener Tus integrantes Ya tú escoges El instrumento que más te guste ¿Cuál te gustaría? Acordial Ah, para que veas Entonces ahí Te vas a denotar tú Y ya le vas a poner El nombre que quieras Al grupo Lo que más te guste A ti Y ya vas a ir A las tocadas Por ahí en los ranchos Y ya vas a ganar Mucho dinero Y aparte Que ya vas a tener Tu estudio aparte Después de que seas músico No sé qué otra carrera Vayas a tener Porque eso no se le invierte Mucho Ni mucho estudio tampoco Se puede enseñar fácil Y más El otro estudio Que tengas Pues ya es otra ventaja más Otro dinerizo Porque cada vez Con las fiestas No haces en los fines de semana Entonces entre semana Vas a tener Tu trabajo seguro ¿Sí? ¿Entendido? Ah, bueno Échale ganas Ya te digo Entonces Ahorita estás empezando Pero ya que empiezas A ganar dinero Más ganas Se van a dar De tener dinero Porque así es uno Si no tienes dinero No tienes ilusión de nada Y tienes un peso Quieres tener dos Y tienes dos Quieres tener cuatro Y ahí te vas Y eso No tiene límite Ahorita ya tienes tu casa Y así te vas a ir Ahorita ya te gusta Una muchachona por ahí Te vas a querer casar ¿Verdad? Entonces Por eso es lo que te digo No hay más que trabajar Estudiar Y vas a ser un hombre grande Aparte de la edad Vas a tener un don Van a ser don Aunque Si es un niño todavía ¿Verdad? Bueno También entonces Así nos quedamos ¿Eh? No se te olvide Bueno Nos vamos Verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que lo veo! Vengo a hablar con usted. A ver, platícame qué es lo que pasa. ¿Sabe de qué? Mi primo Juan. El otro día fue por mí a la casa y me dijo que lo acompañara. Me dijo, oye, primo, acompáñame a un lugar. Y nos fuimos ahí para el monte, allá para aquel lado. Para allá para abajo. Y ahí andábamos caminando y yo lo noté muy serio. Y ya íbamos caminando y luego me decía, ven, te vamos por acá. Y ahora ven, te vamos por acá. Y yo digo, bueno, ¿usted cuate qué? Y ya le pregunté, dije, oye, primo, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Y ya me dijo, no, es que nada. ¿Cómo? Pues si me trajiste aquí caminando por un lado y para otro. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos buscando? Y me dijo, no, es que este lugar me trae unos recuerdos. Y ya yo, pues le preguntó, ¿qué hay recuerdos? Y me dijo que recuerdos malos. No sé, este, me hace raro, pues, porque como que lo vi como que quería llorar. Fíjate que yo también lo he notado así, medio raro. Sí, yo me acuerdo que desde que me lo encontré, este, pues ya estaba muy niño, muy chiquito de a tiro. Y siempre en la noche es como que tiene pesadillas. Y luego de repente se agarra llorando y, ¿sabes? De veras, ¿qué le pasa a ese muchacho? Pero nunca le ha platicado, ¿qué le pasó? Nada, es muy discreto el hombre. Muy reservado. Muy reservado, ey, o sea, y sí, así muy, 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 pues, se callan las cosas. A ver si algún día te tiene más confianza a ti, de veras, te platica su pesar que tiene. Porque a mí, a mí nunca me ha dicho nada, nomás lo noto raro. Pues yo le pregunté, pero no me quiso decir. Y por más que le estuve, insiste, insiste, le dije, platícame, ¿qué te está sucediendo? Una persona no es bodega para guardarse las cosas. Uno debe de hablar para sentirse mejor. Y yo le insistí, no quiso. Yo dije, a lo mejor usted le ha platicado algo, porque está preocupante. Sí, pues es que a la mera, este, trae algo que le está causando daño. Y como dices tú, pues sí, ocupa sacarlo. Para que de ese modo, este, pues ya poco a poco se vaya tranquilizando y se le quiten esos malos recuerdos. Pues sí. A ver si más adelante, como te digo, a ver si te tiene más confianza a ti o a mí y a ver si nos platica algo. Pues fíjese, que, fíjese, tío, que hace como unos 20 años que lo encontraste, ¿verdad? Más o menos, sí, pues estaba Chicoalillo, Chicoalillo. ¿Sabes de dónde, de qué familia vendrá él? Pues fíjate que yo le he preguntado y tampoco quiere decirme. ¿Nunca encontraste a sus padres? No, 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 la verdad no. Si no, pues a lo mejor se les haya regresado, pero no, nunca me ha dicho nada ni nada, no más. ¿Pero a poco sí lo haya regresado? Pues yo ahorita ya no, eh. Porque cuando yo me lo encontré y ya le fui tomando cariño poco a poco y es buen niño. Era buen niño en aquel tiempo, pues ahorita ya es un hombre grande. Y este, no, yo pienso que no se los haya regresado. No, y luego mi primo es a todo dar, es de sangre buena. Pero a mí me preocupa mucho su forma de ser, pues por esa causa de que sufre. Y me intriga en no saber por qué, ni cómo ayudarlo. Fíjate que para mí es un sufrimiento interno que él tiene. De repente se acuerda de algo, de su niñez, y como que se ve triste, y luego de repente llora. Pero, por más que le he hecho la lucha, lo mando. Mira, este, yo pienso que todo sufrimiento tiene un principio y un fin. Entonces yo pienso que tenemos que juntarnos los dos y hablar con él ya bien serio. ¿Qué te parece si mañana vengo y ya que esté él descansado? Echamos una platicada. A lo mejor quien quita y ya agarrándolo, entre los dos, a ver qué podemos sacarle. A ver qué es lo que le atormenta. ¿Qué le atormenta? Porque si está canijo, pues imagínate, encontrarlo en el monte. Y no saber de qué familia viene ni nada, pues yo pienso que... ¿Qué va a hacer un niño en el monte huyendo? Y fíjate que ese día que me lo encontré yo no vi a nadie, solo ahí el niño. Lo vi como desmayado, ¿sabe cómo se veía? Y pues por eso me lo llevé a la casa, pero sí se me hizo raro, porque ¿de dónde llegó? Las casas estaban bien lejos. El pueblo, no se diga, lejísimos. Leñadores, pues ahí ni leña había. Está todo el monte seco, o sea, está seco pues, pero leña no hay buena. No, y luego el pueblo más cercano, pues está como 22 horas caminando. Sí, por eso se me hizo bien raro. ¿Sabe qué, qué pasaría con ese niño? Bueno, pues hay que ver eso, tío. Mire, va a ver, mañana me vengo, en la tarde. Para entre los dos, a ver, vete, ven, siéntate. Sí. Le invitamos un traguito, que nos cuente. Hombre, sí, sí, qué buena idea, de veras, qué buena idea será eso para que... Que nos cuente, a ver qué pasa. Para que se desembuche todo lo que trae. Bueno. ¿Verdad? Hágale pues, tío. Así lo hacemos. Entonces en eso quedamos, yo paso a retirarlo, porque voy a ver los quesos que traigo. Está bueno, hándale pues. Ahí nos vemos. Sí, hey, cuídate. O sea, qué caray, amé este muchachito, de veras. De veras que es preocupante lo que le pasa. Aunque ya es un hombre grande, pero para mí, como su padre adoptivo que soy, nunca ha crecido un hijo. Siempre será un niño. Y vamos a ver mañana, a ver de qué manera le sacamos la verdad, de una vez, para que nos platique. Qué es lo que le atormenta, qué es lo que le preocupa tanto. Y cualquier cosa que sea, aquí está su padre papá, ya. Que él le decía, pues claro que sí. Muy bueno el tequilita, papá. Claro que sí, mi hijo, ¿cómo se le hizo? Muy bueno. Eso. Oye, papá, ¿qué estamos festejando aquí? Nada, nada, nada más. Pues, un vinito para relajarnos. Tequila blanco, tequila blanco. Mira que he hecho nada. ¿No son misteriosos ustedes? No, ¿por qué? Ya ves mi tío, cómo se desgasta. Bueno. Tequila de agave de su cosecha. Un traguito para mi señor. ¿Qué hubo? No me le hagas estos. Está bien fuerte. Está re sabroso. Este es para hombres. Ya me di cuenta. Pero papá, yo insisto. ¿Qué estamos festejando? No, no, no. Nada más queremos platicar con usted, mi hijo. Ya suelto, se la tiro. Pues, es que ayer precisamente estábamos platicando, mi sobrino y yo, que usted lo noto medio raro ya. ¿En qué forma, papá? Pues, yo me acuerdo que desde niño yo le he preguntado a usted de sus padres, de su pasado, y nunca me ha querido decir. Es que sí, todavía es bien duro, papá. ¿Por qué una vez platícanos aquí a su premo y a mi hombre? Pues, es que no sé. Yo tengo años que, pues, yo me lo he guardado. Y yo nunca he querido mortificarlos a ustedes. Me han ayudado mucho. Supremo, pero ¿para qué se lo guarda? ¿Para qué? Es lo que yo le he tenido. ¿Para qué? Es que ha sido un dolor muy fuerte. Yo vi, yo de niño vi unas cosas que, pues, no sé si practicárselas y que me hacen sentir mal. Mire, mi hijo, le voy a decir una cosa y gráveselo bien. El pecho del ser humano no es bodega. Tiene que sacar todo lo que tiene adentro para que usted se sienta bien. Sí, es lo que me dijo mi primo, pero, bueno, total. Ah, tantos años guardándome esto, pero se los tengo que decir ya. Ya no aguanto, ya no aguanto. Las veces que me he levantado gritando, es que me vienen muchos recuerdos. Oye, mi hijo, ya es tiempo de que usted ya saque todo eso. ¿Cuáles son esos recuerdos, primo? Los que tanto te atormentan. Les voy a comentar. Échaselo para que agarre más valor. Recuerdo a mi papá, a mi papá de sangre, que era un hombre muy trabajador. Mi mamá también, una señora que hacía sus tortillitas y les ayudaba mucho a ir al campo. A mi papá nunca lo dejó caer. Mis tías visitaban a mi papá constantemente. Pero yo recuerdo que llegaron unos tipos. Se pusieron a llegar ahí y mataron a mi papá. Yo corrí a protegerme junto con mi hermana. Y vi que abusaron de mi tía, de mis tías y de mi mamá. Y ya no aguanto más. Es lo que yo siempre he traído dentro de mí. Llora, primo. Llora, llora. Deshóldate. Ahora entiendo, hijo. Ahora entiendo. Todo el sufrimiento que has cargado siempre. Ese día que usted me encontró, ese día fue el día que mataron a ellos. Estuve corre y corre en todos lados. Me encontraron en mi camino. Hasta que ya no aguanté y desperté y lo vi a usted. Con el temor que me pueda pasar algo. Desconfié de usted al principio, pero me gané su cariño. Me gané el cariño de mi primo también. No te preocupes. Ahora entiendo. Porque esa vez, cuando lo encontré, cuando no había nadie. Porque usted, ahora entiendo que corrió mucho, ¿es cierto? Pero eso ya pasó, primo. No hace más de 20 años de eso. Pero hay una cosa. Esos malditos, los recuerdo, los tengo aquí en mi mente. Cada vez que, esas son las pesadillas que tengo, los tengo aquí, aquí, aquí. No los puedo sacar. Ahora el día que me los encuentre. No quiero pensar en cosas malas. Ese día va a ser su infierno de ellos. No sé qué hacer. No digas eso, mijo. La venganza no es de uno. El que va a vengar todo esto es el que está ahí arriba. Pero, papá, yo tengo un odio. Un odio dentro de mi ser. Aquí lo tengo, aquí dentro de mi ser, lo tengo. Desde hace muchos años. Y lo quería sacar. Y no sabía cómo decírselos. No lo soporto esto. En este momento ya lo está sacando. Además, tío, yo pienso que mi primo tiene todo el derecho del mundo de vengarse. Pues, hijo. Y para eso estamos nosotros. Y yo sé que era un niño. Pero los recuerdos los tengo aquí. Y las imágenes de esos hombres, si los vuelvo a ver, yo sé quién son. Ojalá los encuentren. Los voy a hacer, ese día los voy a hacer pedazo a los dos. Ya no supe más de mi mamá. Nunca supe más de mis tías. No sé qué pasaron. No sé si viven o son muertas. Pero mi papá jamás lo volveré a ver. Pero usted me crió con su hijo. Usted es mi segundo padre. Así es. Mi primo es mi hermano. Es como mi hermano. Eso no tengas duda. Siempre vas a tener nuestro apoyo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, ¿qué piensas hacer, hijo? Lo que quiero hacer es cobrar venganza. ¿Pero cómo? Si ni siquiera sabes usar una pistola. Para eso necesito a alguien que me enseñe a disparar. ¿Y quién? Tío, acuérdese que mi padre fue pistola. ¿Es un bolero? Pues sí, pero ¿pero está muerto? Pues sí. Pero pues es que hay que jugársela. Además, él me enseñó cómo disparar antes de morir. ¿De veras? Yo te puedo enseñar lo poco que sé. ¿De veras, primo? Claro que sí. ¡Enséñame! Claro que sí. Mejor que... Cuando usted diga, guste y mande, empezamos las clases de disparo. En este momento, enséñame. Es que estoy desesperado. Enséñame. Ahorita no es muy conveniente porque andas tequillando. Mejor deja que se te baje. Está bien. Cortas de la cruda con leche y después empezamos las clases de disparo. Ya vea, pa. Es muy cierto. Sí, cierto. Ahorita no se puede. Ya vea, pa. ¿Qué? ¿Puedo confiar en ustedes? Claro que sí. ¿Te puedes dar un balazo tú solo? No, no, tranquilo. Las cosas con calma. Está bien. Nunca disparar con alcohol. Pero esta rabia, ya la quiero sacar, pero ya. Pero, tienen razón. Me tengo un pico a otro lado. Es una de las reglas de un pistolero del oeste. Tienes que tomarte tu tiempo. Las cosas con calma. Ya te esperaste 20 años, imagínate. Sí. Con calma. Con calma. Tú tendrás tu venganza. Claro que sí. Y nosotros estamos a apoyarte. Gracias, primo. Eso no lo dudes. Gracias. Te lo agradezco. Que no estamos muy de acuerdo, pero si tú así lo quieres, pues ni modo. En cualquier momento los tienen que encontrar. Esperemos que sigan vivos. Si ya están muertos, mucho mejor. Pero si están vivos, va a ser la mía. Ahora sí va a ser la mía. Sí te entendemos. De todos modos, algún día se van a morir de algo. Si no los mato yo, se los van a traer a los buitres. Esto no por seguro. Muy bien. Está bueno pues, hijo. Ya han pasado muchos años. Aquel acontecimiento. Muchos años. No me hacen olvidar lo que pasó. Pero estaría bueno ir a buscar a mi amigo. A ver qué ha sido de él. Tal vez. Él ya ni se acuerde. Iré a visitarlo. Yo creo que. Hay que ir a ver si lo me toca a mi suerte. Te voy a enseñar todo lo que sea, primo. Gracias. Te lo agradezco mucho. Por tu apoyo. Sí, no te preocupes. Nomás sigue al pie de la letra lo que te voy a decir. Claro. Yo sé que eres un gran maestro. No. Yo voy a enseñar todo lo que me gusta. irgendwann te va a enseñar a mí. Muy ajude. No. No puede ser, este es el lugar donde me encontró mi apacho. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí fue la primera vez que lo conocí. Aquí recuerdo que caí rendido y ya no supe nada de mí. ¿Qué recuerdos? Sé fuerte, ya eres un hombre. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió aquí? Tal vez es un mensaje de Dios. Así será. Fue mi subconsciente. Es el niño que tengo aquí dentro de mí y tengo que olvidarme ya de él. Ya soy un hombre grande. Tengo que ser fuerte. Ya soy listo. Ah, que mi hijo, pues mira, si te llega a pasar algo me dolería mucho, pero creo que eso lo tienes que hacer, la verdad. Pues ya soy entrenado. Yo me preparé. Pues fíjate que me gustaría ir contigo. No quiero dejarte solo. No, papá. Para ayudarte en lo que se pueda. Yo lo sé, pero yo insisto. Quédese aquí. No lo quiero meter en problemas. Mira, hijo, pues entonces llévate a tu primo. Tampoco. Para que te acompañe. No, no, no. No, solo tampoco podemos dejarte ir. No. No, yo sé lo que estoy haciendo y eso lo tengo que hacer yo solo. Ah, que mi hijo me ha chingado. Pues él me lo propuso, acompañarme, pero yo me negué en su totalidad. Pues mira, hijo, yo digo que pienses bien lo que vas a hacer porque al rato vas a andar huyendo de un lado para otro. Pero bueno, pues eso creo que yo no puedo quitártelo de encima. Entonces, este, pues Dios que te cuide, mi hijo. Entonces, papá, nada más no salgan después de que yo voy a buscarlos. Por favor, o sea, protéjanse también. Los quiero tener seguros aquí. Pues hijo, no te garantizo nada porque no creas. Yo ya, este, ya te quiero como un hijo. Y la verdad, este, me dolería mucho que te pasara algo. Pero ya vemos. Tú, de todos modos, vete con mucho cuidado y ya veremos al último, a ver qué pasa. Deje de darle la bendición, mijo. No. Yo insisto que no. ¿Por qué no, mijo? Inca, si déjeme dar la bendición, ¿cómo de que no? No, papá. Yo le digo que no. Bueno, si me quiere dar la bendición, con una condición. Dígame, pal. La condición es la siguiente. Que no quiero que me metas las manos. A que, mijo, chinga, hombre. Me la pones muy dura, hijo. ¿Qué pasó, papá? No sea mal pensado, mijo. La condición. Pensé que me estaba diciendo otra cosa. No, nada de eso, mijo. Yo cuando he andado bromeando con usted. No, jamás. Ya sabes que estoy bien serio con esas cosas. El mal pensado es usted, no yo. Yo sé que es usted muy, una persona muy respetuosa. Jamás me faltaría el respeto, ni yo a usted. Nada de eso. Así me da. Entonces, ¿qué, papá? Júreme que no se va a meter en mi venganza. Está bien, mijo. No me lo voy a meter para nada. Pero deje de darle su bendición. Sí, está bien, papá. Y que sí hay. Quítese el sombrero, mijo. Dios, que lo proteja. Y cuídese mucho. Entonces, ya, papá. Ándale, pues. Me lo tiro, papá. Que le vaya bien. ¿Qué va, compadre? ¿Qué te traes por aquí? ¿Qué me andas visitando? Pues es que pensé pasar a visitarte. Ya ves, tenemos mucho rato que no nos vemos. Yo, hombre, ya, ya. Un tiempito. Sí. ¿Te cuentas de nuevo? Pues nada, nomás un poco de enfermedades. Ya ves que las enfermedades, ya cuando entra una edad, todo le duele a uno. Está uno como el general Tojo. Ah, caray, ¿quién es ese? Pues está uno todo jodido. Ja, 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 ja. Y bueno, pues recordar es vivir. Ya ves, uno está uno jodido. Pero, ¿te acuerdas de los manjares que nos chingábamos? Ay, compadre, sí, hombre. Muchos años aquellos, ¿verdad? Sí. Con nuestra juventud. Sí, nos hacíamos cada pendejada. Sí, pues. ¿Y si te acuerdas? Cuando éramos aquellas viejas a huevo. Ah, cabrón ahí. Fue cuando murió aquel señor, ¿verdad? Dios nos libre. Dios nos libre. Porque ya siento pasos en la azotea. Sí, pues. Y al rato, quién sabe, ya con el señor de arriba, ¿cómo nos vaya? Pues sí, pero qué bonito gozamos ese día. Ah, no, no, lo bailado, ¿quién no lo quita? Me gastas a mí a dos, de aquí ya me acordé. Sí. Apenas podía con una y me gastas a dos. Pues claro, es que tú estabas más chonchito y siempre he estado más chonchito, más llenito, con más apetito. Yo más flaquito con una tengo. Ey, oye, ¿y qué crees que haya pasado? Pues yo ya ves que, pues yo me peleé de ahí y pues a vuelta me cambié de región, me cambié de nombre, pero pues, pues no sé, ya perdí la huella de todo eso. Pues yo a veces como que padezco Alzheimer, ¿vas a creer que hasta mi nombre se me olvida? Ya con los años que pasó. Ya si pasa ya con la edad. Y aquí la gente, cuando la gente me ve, nomás dice el viejo del Gabán y así me ubican, pues ya cuando estoy no viejo ya nomás lo ubican. Y qué bueno, que no nos conozcan. Que no nos conozcan, sí. Porque imagínate, la gente sabe de todas las travesuras que andábamos haciendo. No, para unas chingas. ¿Y qué, tú ya no has hecho de las tuyas? No, pues yo ya no puedo, ya. Ya apenas puedo caminar, mire. Bordoncito sin esta chingadera me ando cayendo todas las esquinas. Oye, compadre, y siempre tuve una duda. ¿Qué pasaría con los niños que estaban ahí? Ignoro, compadre. Ignoro ese día causas de la adrenalina y lo que traíamos nosotros. Yo nomás vi que corrieron las criaturitas, pero ignoro. Ignoro qué pasó de esas criaturas. Ah, que caray, fíjate que yo a pasar de los años he estado pensando que a lo mejor por ahí los niños no se les olvida. Y yo pienso que ahora que nos volvemos a encontrar puede ser peligroso porque nosotros en el físico seguimos estando igual, nomás más viejos. Y no va a ser que nos den un chingadazo y ya viejos, somos pesa fácil, compadre, ¿no crees? Ah, entonces para eso viniste a visitarme, para alertarme, para prepararnos o qué, cuál es el, cuál es la idea, compadre. Pues no tanto que te alertes, esto es nada más una coincidencia, pudiera ser, pero no alertarte. Porque si no te mueres, de estar pensando, antes de que te maten, ya viejo, hasta con un pedo te mueres, compadre. Con que me diga, ya te fuiste, está bueno, ya me voy. Sí, no, 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 nada más tenía esa duda que si tú habías sabido algo de eso. No, compadre, la verdad no. Oye, compadre, ¿pero es una duda o es miedo a la tumba? No, ¿cuál miedo tú, compadre? Yo hasta pienso que ya soy inmortal. O sea, te quita lo tremendo, compadre. Ya ese pacto con la muerte. Hombre, qué bueno. Dice que los años pasan, pero los sentimientos jamás, a lo mejor si me pone una potranca enfrente, se vuelve a revivir mi compañerito que llevo aquí. Sí, el cuero se arruga, pero el corazón sigue joven. Pues si se arruga, lo desarrugamos, compadre, con dos, tres tirones de orejas y ya queda bien. Ay, qué al trae de mí, compadre. Ay, qué caray, no, pues está bueno. Bueno, compadre, pues entonces, pues no hay que aburrirnos, aprovechando que vino a visitarme, vamos a dar una caminadita ahí al pueblo, a ver qué sabemos, a ver de qué nos enteramos, porque pues qué más hacemos, compadre. Pues tiene razón, compadre, sirve que nos desentuvimos un poco. Mira, yo me puse el gabán, porque tengo frío, y lo friolento no se me quita, a lo mejor el sol y la caminada entro en calor, y tú agarras más macizo el palo. Vámonos, vámonos a pasear, a ver qué vemos. Vámonos. 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 Ay cabrón, el vago no se nos ha quitado, nada más porque ya estamos más viejos y no te suelo que anduviéramos en desmadre, ay cabrón, Dios nos libre de, que nos hagan unos santos, ay cabrón. Oye, está muy sola la plaza, está tranquilo, fíjate, está tranquilo, pues a lo mejor es porque todos andan en las labores trabajando, y luego ya hay mucha gente que no conocemos. No, fíjate que, pues que bueno que no nos conozcan porque. Ah, esos viejos, posiblemente son ellos, mal nacidos. Ya se van, si se van los voy a seguir. Pues está muy aburrido aquí, ya venimos y nos paseamos y vemos que está tranquilo, yo creo que para recordar ya estuvo bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a la casa y nos echamos unos tequilas? Ya dijiste. Para seguir recordando unos tequilas. Sí hombre, vamos. Agarran bien el cordón hombre. Los voy a seguir donde se echen. Pásale, pues que da bueno te vayas a caer. Está bueno compadre. Pásale, ya sabes que la casa siempre estará abierta para ti. Dejala para que entre el aire. No te preocupes, aquí estamos seguros. Bueno. Tú no vivas con remordimientos. Muy bien. Aquí estamos seguros. Está bueno. Ya vuestra tazonona está bien protegida. Ya te digo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué se te ofrece? No sé cuándo venía, ¿verdad? ¿Quién es usted? A usted nadie lo invitó. Y yo no sé por qué viene armado. ¿Me reconoces? ¿Quién eres? Qué poca memoria tienen los dos. Ya no son tan jóvenes como antes. Así como cuando mataron a mi padre y violaron a mi madre. Mira, compadre, eres el chamaco que corrió, compadre. ¿El hijo del huevo? Sí, compadre. Soy y vengo a vengarlos. No me hagas nada. Él me obligó, muchacho. A mí no me hagas nada, muchacho. No me mates. No me mates. ¿Y tú pensaste en eso? Perdóname la tira. No, para nada. No, para nada. Dale, dale, cobarde. Ya no estén malditos como antes, ¿verdad? Toda hora de tu muerte. Ya no me arrepiento, ni soy cobarde. Si verás como la disfruté. A tu madre. A lo mejor hasta le gustó. ¡Oh! Jajajajajaja. ¿Qué pensabas? Todo esto se estuvo ahí buscando hasta que te encontre, médico. Que viejito es. Es más, no es mi papá, ya te llevo tu moran. Muchísimas gracias por ver esta gran película y también saludando a todos los albañiles, a solejeros, a promeros, a los cocineros, a todos los que trabajan en lugares de sol a sol. También saludando a todos mis grandes amigos, actores, locutores, comediantes de todo el medio artístico. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y nosotros estar día con día con ustedes. Bueno, por lo pronto me despido y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Soy Manuel Cruz, el caballito. Y a nombre de la producción de Rebeldes Fins, Juan Carlos Ramírez. También para invitarlos, si tú quieres y tienes los deseos de participar y no has tenido la oportunidad de ser actor, esa es tu oportunidad. Actores y actrices los están invitando Rebeldes Fins para que tú puedas ser parte de esta producción. Nada más el detalle que toda la mayoría de los actores que estamos invitando, casi son de aquí de Zapopan, lo que es Zapopan, lugares aquí y alrededor cerca. Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, Traquepaque, Tornalá. Guadalajara. Y si tienes la oportunidad de darte una vuelta con nosotros, comunícate. Aquí una bandita comunica que quieres ser realmente parte de la producción. Y aquí se te estará explicando todo lo que se tiene que realizar, los detalles completos. Ahí estamos y bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a mandar saludos a todos nuestros grandes amigos y amigas. Vamos a empezar con Lourdes Gómez. Saluditos para Lourdes Gómez. María Rodríguez. Saludos. Marily Rodríguez, una gran actriz. También a José Antonio. Saluditos a José Antonio. Guillermo Jara. José Cruz Hernández. Diego. Marco Diego. Saludos. Estela López. Juanito el Camaleón. Actor. Olga Lidia Llamas. Saluditos. Ángeles Gaitán. También gran actriz. Marce Fonseca. Saludos. También para Guadalupe López. Faustino. Faustino Aripes. Saludito. Saludito. Claudia Topete Delgado. Saluditos para ella. Atúnez Chávez. Saludos. Marta Ramos. Jorge Ávila. Jesús Rendón. También compañero actor. Martín Cárdenas. Saluditos para Martín Cárdenas. Ricardo Rosas. Saluditos para Ricardo Rosas. Héctor. Manuel Delgadillo. Manuel Delgadillo. Ramos. Daniel de Guatemala. También mandamos saluditos para un payasito que se llama Chocolate. Payasito Chocolate. A Jorge Coronado. Luis Fernando Castañeda. Saluditos. Luis Fernando Castañeda. Guillermo Rosa Sánchez. Luz Juárez. Y pues... También a Alejandra Maldonado. Y para nuestros fans. Número uno. Concepción Orozco. Hay muchísimos saludos que podríamos decir, pero... Son infinitos, ¿no? Pero por lo pronto, mandamos esos grandes saludos para la próxima entrega. Estaremos mencionando a más personas. Y muchísimas gracias por estar disfrutando todo nuestro contenido. Gracias.